¿Qué es el país como Costa Rica, Bolivia o Ecuador? O el Congreso colombiano en donde la representación no llega al 10%, por tanto la realidad es muy distinta. Luego tienes que de 18.000 cargos a nivel local que se eligen en toda América Latina, solo 2.000 están ocupados por mujeres. Es decir que en ningún país más del 15% de los cargos electos ejecutivos a nivel local son representados o llevados a cabo por mujeres. En el caso específico del tema de este foro de marzo, que es muy importante obviamente para la política de América Latina, también lo es para la OEA, es uno de los compromisos en los que está trabajando la institución, la promoción de la representación política de la mitad de la población.